Bueno, Micheli, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la pregunta es obligada, son tiempos, si se quiere, poco simpáticos, ¿no?, para ser analizado en función de que sabemos la herencia que la República Argentina tiene con las dos pandemias, como ya venimos hablando, pero a la vez es un nuevo desafío porque hay sectores que no cejan de querer instaurar sus propias políticas, destrozar cualquier política de Estado, y por sobre todas las cosas parece ser que esto no le permite al movimiento obrero, a la pequeña y mediana empresa y a los productores reorganizarse en función de los objetivos que cada una de esas cámaras, en el caso empresaria, u organizaciones de los trabajadores, con la finalidad de llegar a un punto de encuentro y poder articular políticas que permitan el fortalecimiento del mercado interno. ¿Qué mirada tiene usted en este momento y qué es lo que más le preocupa? Bueno, la verdad que, obviamente, el rumbo económico del país es una de las preocupaciones principales y no es solo mi preocupación. Evidentemente la preocupación de la gran mayoría de la población, por lo cual el 12 de septiembre le votó en contra al gobierno, en gran medida. Porque, bueno, ahí se espera del peronismo una distribución más justa de los ingresos, de la riqueza, se espera un control mayor sobre los precios, se espera que haya salarios más dignos y jubilaciones más dignas, y esto no viene ocurriendo y tampoco ha ocurrido después de la derrota, porque la autocrítica pareció que se agotó en algunos cambios de gabinete y no en la política. Entonces, me preocupa lo que le preocupa a la mayoría de la gente. Después, por otra parte, también me preocupa el tema de que la derecha tiene un plan para avanzar, inclusive adelantado, que si le va bien a las elecciones del 14 de noviembre, va a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados y va a condicionar al Senado de la Nación. Y esto, a un gobierno electo, a un Poder Ejecutivo electo hace dos años, que las elecciones de punto medio lo terminen haciendo que pierda el control del Congreso de la Nación, es un golpe mortal. Michelli, en función de este último análisis que usted nos presta, es decir, cuando dice, es prácticamente un golpe destituyente. Cualquiera que lo ve desde afuera puede decir, bueno, tal vez fueron derrotados en las urnas, tal vez hay una expectativa traicionada o una expectativa que no se dio respecto de lo que se esperaba del Frente de Todos allá por 1919, cuando el presidente Fernández hizo cargo del Ejecutivo. Cuando tú miras lo social, ¿cree que de alguna manera, como usted dice, en este tema de la autocrítica hay que revisar alguna política que se tuvo este último tiempo, hay que reformularla o es ya tiempo de que el Consejo Económico, Político y Social se ponga a debatir los temas de la Argentina? No, no, siempre es tiempo para que el Consejo Económico, la Mesa de Diálogo Social, como lo quiera llamar, debería ser siempre el tiempo para debatir. Siempre tendría que funcionar regularmente, debería estar instituida. Es uno de los reclamos de la OIT desde hace añade. Uno de los dos puntos más importantes que la OIT reclama a todos los países del mundo es que se instituye al diálogo social. Así que eso, ahora, sí que el gobierno debería reformular la política económica particularmente y la política de participación, porque, bueno, quien no es parte del gobierno, no tiene un cargo el gobierno, de las tres fuerzas que gobiernan, es decir, a ver, el Frente de Todos va mucho más allá de las tres fuerzas que gobiernan. El masismo, el kirchnerismo y el albertismo. El Frente de Todos es mucho más amplio que eso. E inclusive es mucho más amplio que los partidos que lo integran y de los movimientos que lo integran. Hay muchísimos compañeros y compañeras que se sienten parte del Frente de Todos, aunque no estén ninguna de las organizaciones que están dentro del Frente de Todos. Toda esa militancia no ha sido convocada, no ha sido escuchada, no ha sido enamorada para que salga a pelearle a la derecha, voto a voto, y recuperar lo que fue una derrota el 12 para ahora, para noviembre. Esto es una preocupación también, porque evidentemente no se hace un análisis del valor que tienen los compañeros y las compañeras que están a lo largo de nuestro país, que porque no son famosos, no tienen un nombre y apellido famoso o un cargo, pareciera que son descartables. Pareciera que sirven para votar o para juntar algún voto por su cuenta, pero no forman parte de un plan estratégico, de una planificación que el gobierno debería tener junto con lo que son las estructuras del peronismo, las estructuras de las organizaciones que integran el Frente de Todos. ¿Cree que el gobierno podría llegar a mostrar una señal, si se quiere, de un recupero, un reflejo? Porque pareciera ser que en función de los tiempos como se han estado dando, casi está cometiendo el mismo error que Néstor Kirchner cuando no articulaba organización política en términos de movilización y en términos de decir, bueno, generar una corriente, aunque más no sea de opinión, y tuvo que echarle mano en el momento de la 125 desesperadamente a grupos que se organizaron en torno a una figura que era el Colina y después aparecieron otros y parece ser que se vuelve a incurrir en el mismo error. El movimiento, digamos, que encarna al presidente Fernández, quien es el actual presidente del Partido Justicialista, habla de una clara concepción movimentista y de hecho lo que no se está viendo en la conducción de conjunto. Mi pregunta es, en este momento, donde a las cámaras empresarias les cuesta unificar un criterio, al movimiento obrero les cuesta unificar un criterio, a las mismas fuerzas internas del Frente de Todos les cuesta unificar un criterio para establecer un rumbo y además falta el diálogo entre todos esos sectores porque no hay síntesis. ¿Cuál es el tiempo material, cree usted, dispone el gobierno, como para dar una respuesta a la sociedad que está esperando aquel programa de campaña? Ahora es el tiempo. No, no tiene, no le sobra. Por eso insistía yo en el tema de lo importante que significa que el gobierno tome medidas inmediatamente. Es decir, si sigue en este camino de perder horas valiosas de gobierno discutiendo cómo arregla con el FMI en un contexto tan complicado como el que estamos atravesando, evidentemente esa situación lo lleva al gobierno a descuidar la situación que viven los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, los sectores de la clase media, clase media baja, y ese es un tema que realmente preocupa muchísimo porque nos lleva a una elección el 14 de noviembre en las mismas condiciones que el 12 de septiembre. Yo creo que, bueno, no se ha hecho el esfuerzo y el tiempo es ahora. Bueno, ya casi te diría que estamos demorados, muy demorados y casi atrasados como que no queda, no resta tiempo para levantar esta situación. Por otro lado, también es cierto lo que vos mencionás, no hay unidad en el movimiento obrero. Es decir, pareciera que tenemos que tener un gobierno como el de Macri para juntarnos porque cuando hay un gobierno que huele a nacional y popular y nos sentimos parte de alguna manera, cada cual atiende su juego y nadie habla de unidad. Bueno, nosotros justo en este momento venimos planteando la necesidad de avanzar en la unidad porque la derecha viene por quitar la doble indemnización y sacar la ley de previsión de los despidos y no solo que viene la derecha, sino que el gobierno se lo acaba de prometer a los empresarios, cosa que no estamos de acuerdo. Y van a seguir avanzando los empresarios, la derecha y la oposición macrista, va a seguir avanzando en la medida que nosotros estemos dispersos y nos mostremos que la calle nos muestra. Esta es la situación. Acá está el ejemplo de lo que va a pasar el fin de semana. Domingo un acto, lunes otro acto. Otra situación de debilidad. Porque está bien, la CGT quiere mostrar su fuerza el lunes y quiere hacerlo solo. Pero no lo va a hacer solo porque va a la UTEP, va a los movimientos sociales. Por otro lado, las madres de plaza de mayo le ponen contenido al acto del 17 de octubre. Porque ¿qué es un acto de donde vos vas a juntar miles y miles de personas en la calle? Compañera y compañeros, trabajadoras, trabajadores y no le pones contenido. Por lo menos la madre le dice, bueno, vamos, vamos, porque hay que dejar de negociar con el fondo y hay que ocuparse del problema de la gente. Sin decir que no le vamos a pagar el fondo. Le pagaremos lo que corresponde, de una deuda totalmente fraudulenta. Pero van con una consigna, convoca al 17, con una consigna. ¿Con qué consigna convoca la CGT del 18? Otra vez volvemos a esa división entre quién convoca con contenido y quién convoca sin contenido. Bueno, todas estas cosas no ayudan y la verdad que nos ponen en riesgo gravemente a todos los trabajadores, a todos los sectores del campo popular, a los que están dentro del gobierno y a los que no estamos dentro del gobierno. Porque después los que no estamos dentro del gobierno somos los que vamos y ponemos el cuerpo en la calle para pelear contra lo peor que se viene luego, ¿no? Porque si esta gente va por la Cámara de Diputados, como te decía, es un golpe institucional. ¿Y quién va a salir a defender al gobierno? ¿La CGT va a defender al gobierno? ¿Cómo lo hizo durante los cuatro años de Macri? Bueno, vamos a defender Moyano, Uccelli, Yasky, Palazzo, todos los compañeros y compañeras que estuvimos en la calle durante ese tiempo. Bueno, ojalá que podamos avanzar en construir unidad urgente. Nuestro planteo en concreto, ayer tuvimos una reunión de la Constitución Nacional de la CTA y nosotros decimos, por lo mínimo, las tres CTA, las tres partes de la CTA que somos hoy, tenemos que avanzar en una unidad y en una conducción de conjunto. Yo ya hice la propuesta. Espero que tanto Yasky como Pedro recojan el guante y entiendan que si estamos todos del mismo lado, ¿cómo no es posible que podamos, aunque tengamos diferencias, sentarnos a discutir una sola CTA? Se entiende, o sea, por cuidar la CTA nos robaron el campo. Exactamente, exactamente. Bueno, pero a ver, en este esfuerzo, yo no sé si es por alguna falla en la interpretación, alguna limitación en el análisis respecto de los tiempos que corren, y se lo pregunto de buena fe en mi condición de trabajador de prensa, porque no es nada divertido escuchar que a uno le quieran sacar derechos. Uno se pregunta, y usted lo acaba de decir, la dirigencia dónde está, o qué quiere hacer la dirigencia o la CGT el día lunes, cuáles son las consignas. ¿Cree que es difícil tratar de generar un diálogo con el gobierno cuando parece ser de que hay dos sectores bien definidos, hacia el interior del frente de todo, donde hay una concepción de cómo hacer las cosas y un estilo, y en el otro, donde hay otra concepción que no es antagónica, pero que también tiene un estilo que es, si se quiere, digo, a ver, distinto de cómo llegar a los objetivos. Porque hasta ahora lo que se demostró de parte de dejemos Vicentín de lado, no hagamos sombra, ruido, no salpiquemos nada acá, o nosotros no hemos llegado a nada. ¿Con quién se habla, Pablo? La verdad que el problema es que los dos sectores en pugna dentro del gobierno, o los tres sectores en pugna dentro del gobierno, no se están planteando que ha falta un actor fundamental en la discusión, y que es la gente. Que son los primeros los militantes de todos lados, como te decía antes, todos esos compañeros y compañeras que hay a lo largo y a lo largo del país, que son los primeros después en poner el cuerpo en la calle cuando hay que defender la política del gobierno, o hay que defender que no haya un golpe institucional. O si hay un gobierno neoliberal, salir a la calle a parar la reforma laboral, la reforma provisional, los ajustes, los despidos. Entonces, me parece que esos sectores, como bien dijiste, miran su quinta y no el campo. Y van a terminar perdiendo el campo, que somos la gran masa de trabajadores, jubilados y gente del pueblo, que tuvo una expectativa con este gobierno y que poco a poco la va perdiendo, si es que el gobierno no reacciona. Esto es lo que nos preocupa. ¿Cómo ve el 14 de noviembre? Sí, lo veo complicado. Yo, la verdad que estamos haciendo todos y todas un esfuerzo para revertir la situación de mi vida de septiembre, pero bueno, yo quiero ser realista. Es decir, no quiero confundir la aspiración de deseo con la realidad. Mi aspiración de deseo es que arrasemos las ilusiones y lo pasemos por encima. Pero la realidad me marca otra cosa. La realidad me marca que esa razón por la cual la gente no fue a votar, mucha gente no fue a votar, o mucha gente que nos había votado en el 2019 no nos votó ahora, esa razón no se ha disipado ese problema. Ese problema persiste. No se ha resuelto enamorar a esa gente para que diga vamos a participar de la elección con ganas, con confianza, para que podamos revertir la derrota del 12 de septiembre. De todas maneras, creo que vamos a recuperar algunos votos. Creo que esto de la vacunación a los pibes en la provincia de Buenos Aires es un salto cualitativo, lo que demuestra que Kicillof tenía razón cuando insistía con el tema de la vacunación, cuando insistía en hacer una app especial para la vacunación, para que haya transparencia. Creo que algunas cosas que dio el gobierno de ayuda económica que para mí son parches, que no alcanzan para nada, porque no se ha mejorado sustancialmente el salario de trabajadores ni tampoco se ha mejorado el tema de las jubilaciones. Pero bueno, algunas cosas ha ayudado. Eso va a arrimar un poco más de voto. No nos va a alcanzar para ganar. Perfecto. Precios, salarios. Bueno, esa es una situación bastante complicada. El hecho de que Feletti vaya a la Secretaría de Comercio es una esperanza, es un dirigente, yo lo conozco desde mucho tiempo, formaba parte del equipo técnico cuando yo estaba en ATE, junto con Claudio Lozano y otros compañeros. Un gran cuadro, un compañero que sabe, que tiene experiencia, y además tiene calle, viene del municipio de La Matanza, y además viene de una experiencia sindical, junto a nosotros en ATE y en la CTA. Así que le tengo... Hay que ver si lo dejan hacer. Hay que ver si el gobierno, en lugar de seguir posando tanto la mirada en los sectores industriales, en los sectores empresariales, la posa un poco en el bolsillo del pueblo. ¿Por qué? ¿Quién le cuida al bolsillo del pueblo? Porque sí, le quita la retención a la industria, le quita esto, le va dando mejoras, vienen los empresarios y si queremos que eliminen la provisión de despido. Bueno, sí, seguramente a fin de año se las vamos a eliminar. Y los trabajadores, ¿por qué no van a controlar los supermercados que la hierba muestra todos los días? Como si fuera que la hierba fuera un producto importado. Da la sensación, a lo mejor lo digo con cierto grado de desasosiego, Pablo, y en mi condición de trabajador, digo de que si el gobierno de un día para el otro tuviese que dejar la Casa Rosada, el macrismo no sería problema de nada de lo que le dejó plantado. Porque cuando el gobierno asumió, se preocupaba de la destrucción de determinadas estructuras, digamos, y lugares claves y estratégicos dentro del Estado. Si hoy asumen nuevamente el macrismo, yo no sé de qué se tendría que preocupar, si prácticamente está todo emprolijado. Sí, yo leí por ahí en, no sé si fue en Twitter o en Facebook, creo que fue en Twitter, Gerardo Romano, el actor, dijo que, escribió, ganamos la elección en el 2019, pero pareciera que gobernamos como si la hubiésemos perdido. Hemos hecho las cosas, se han hecho las cosas de tal manera que da esa sensación. Y Lando, muy fino, lo que acaba de decir Lando, es grave, es preocupante. O sea que el neoliberalismo vuelve a subir al gobierno, y no tiene que modificar prácticamente nada, porque no se volvió atrás con ninguna de las cosas mal que hizo Macrismo. Y además, estamos pagándole la deuda infame, que se contrajo a espaldas del Congreso, fraudulenta absolutamente. Ni siquiera eso tiene que ver. Sí. Usted vio que ya hace días se anunció que se van a anunciar más, menos retención a las mineras, la hidrovía queda como queda, lo único que le ponen es una cabinita de peaje, la balanza va a seguir quedando adentro de las empresas, y afuera no va a pasar nada. Lo estratégico, la ley de identidad financiera no la viene a nadie, se va a pagar una deuda que no, que nadie sabe de qué se trata. Tenemos un ministro de Economía, que lo puso el Fondo Monetario. También tenemos ese problema. No, 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 sí. Una de las condiciones que pone el Fondo Monetario es que no se toque a ministro de Mamá.